Cambiar de información, miren, Alondra Ocampo, la mujer que es considerada la principal cómplice del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, para que éste abusara sexualmente de cinco adolescentes y jóvenes de la congregación, fue liberada de una cárcel de California este mismo fin de semana, de acuerdo con registros obtenidos por Noticias Univisión. Vamos a conversar sobre esto con nuestro colega Isaías Alvarado, periodista de Univisión, quien ha seguido muy de cerca este caso. Isaías, te saludo a Nueva Cuenta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues igualmente, aquí tenemos más tiempo, así que vamos a poder desarrollar un poquito más esta noticia, que sin duda ha sido bastante controversial. ¿Y por qué decimos que está siendo bastante controversial? Vamos a tratar de poner un poco en orden todas las ideas que tenemos sobre esta noticia. Sabemos que Alondra cumplía una condena de cuatro años de cárcel por cuatro cargos, de los que ella misma se declaró culpable y que están relacionados con delitos sexuales en agravio de tres adolescentes, y una joven del culto. La pregunta es, ¿qué pudo haber pasado para que Alondra le dieran libertad condicional? Isaías. Así es. Bueno, todo inicia con que Alondra Ocampo se declara culpable de estos cuatro cargos y negocia con la Fiscalía de California el poder salir libre antes del tiempo que le hubieran dado, mucho antes, porque ella incluso enfrentaba más cargos que el propio Nazón Joaquín. Ella se había preparado para ser la testigo número uno en el juicio contra este pastor mexicano, sin embargo, ya lo sabemos. La Fiscalía también hizo un acuerdo con Nazón Joaquín y él evitó así la cadena perpetua. Solamente lo condenaron a casi 17 años de cárcel y con lo que le han reducido por buena conducta y por programas educativos y vocacionales que él ha tomado tras las rejas, pues le han quitado incluso cinco años a esa condena. Y esta fue la razón por la que Alondra termina solamente cumpliendo una condena de tres años y seis meses. También la Junta de Libertad Condicional consideró su buena conducta tras las rejas y también los créditos que ella hizo y termina decidiendo dejar la libertad este fin de semana. Ahora estamos hablando, sin duda, Isaías, de cargos muy graves que implican ataques sexuales en contra de menores de edad. La pregunta que nos hacemos todos es, sí, las autoridades dicen que Alondra cooperó con las autoridades, pero ¿qué tipo de información pudo haber revelado Alondra para que realmente le pusieran unos cargos mínimos, que son cuatro años, e incluso le dejaran salir antes de prisión? Claro, pues lo que se dice a través del abogado de Alondra es que ella lo sabía todo. Ella fue, no solamente reconoce que fue la persona que reclutó a tres menores que acudían a un templo en el este de Los Ángeles, sino que también ella las preparó para que las abusaran a son Joaquín, según se dijo en la corte. Ella les leía versículos bíblicos diciendo que había otros personajes religiosos o de la Biblia o de la religión cristiana que se rodeaban de niñas, como fue el caso de Reyes. En fin, que ellas no tenían que verlo como un pecado, sino como una bendición, el tener relaciones sexuales con Nason Joaquín. También ella estuvo en contacto con los investigadores del Departamento de Justicia de California en la cárcel. Ellos la visitaron con una laptop que contenía la evidencia, me refiero a videos, a fotografías que habían encontrado en el iPhone y en el iPad de Nason Joaquín. Una de estas grabaciones aparecía un adolescente de unos 15 años que la Fiscalía dice posiblemente estaba drogado y que participó en un trío sexual con Nason Joaquín y también con una de las coacusadas, con Asalia Rangel, quien se encuentra prófuga y se cree que se esconde en México. En fin, que se dice que si Alondra Ocampo no hubiera aceptado cooperar con las autoridades y hubiera estado dispuesta a testificar en el juicio, difícilmente Nason Joaquín se hubiera declarado culpable. La verdad que es bastante fuerte que una persona a juzgar por los detalles tan escabrosos que estás diciendo de esas pruebas que tenían las autoridades en contra de Alondra simplemente por haber cooperado, por haber reconocido el delito, le hayan dado una pena de cuatro años y le hayan dejado salir en prisión en libertad condicional antes de lo que le tocaba. Supongo que esto, Isaías, habrá caído como un jarro de agua fría entre las víctimas. ¿Tenemos posibilidad de hablar con los abogados que representan a estas víctimas? ¿Qué es lo que te cuentan? Así es, la abogada de las cinco denunciantes en este caso dijo que esperaba que la Junta de Libertad Condicional hubiera revisado o analizado a detalle el caso de Ocampo para otorgarle la libertad bajo palabra. También ella decía que esperaba que Alondra Ocampo estuviera realmente arrepentida por lo que le hizo a sus clientas cuando la condenaron, que son las imágenes que estamos viendo en pantalla, dos madres de dos víctimas se pronunciaron, le reprocharon, pues le dijeron que ella si estaba en la cárcel era porque lo merecía, dijeron que ella había convertido la vida de sus hijas en un verdadero infierno, pero al final de cuentas de alguna manera la perdonaron, dijeron que la entendían, que sabían que ella también había sido víctima de los líderes de la luz del mundo. Hay que recordar que lo que se sabe sobre esta mujer a través de su abogado es que ella tenía nueve años cuando acudió a la celebración más importante de la luz del mundo en Guadalajara y el padre de Nazón, Samuel Joaquín, la apartó de sus padres, la llevó a un cuarto distinto, donde estaba toda la congregación y la abusó sexualmente. Allí le dijo que desde ese momento ella era su esposa espiritual y la continuó abusando a lo largo de los años hasta que él muere. Cuando Nazón Joaquín toma las riendas de la iglesia, ella se vuelve entonces una reclutadora de niñas, algo que sucede pues según las denuncias muy a menudo, que una víctima posteriormente se convierte en la mujer que se encarga de buscar a las niñas más bonitas o las que cumplan con las características físicas que busca el apóstol en turno para llevarlas y que las abuse. Y generalmente en estos abusos ellas están presentes a veces sujetando a las niñas en las violaciones. Después estas víctimas se vuelven reclutadoras. No, Isaías, es que de verdad que los detalles son tan escabrosos que nos estás contando que a mí me gustaría hacerte una pregunta que antes por tiempo no hemos podido hacerte. Tú llevas cubriendo este caso desde que salió todo este escándalo, has seguido muy de cerca, has tenido la oportunidad de hablar también con las víctimas. Yo te pregunto algo como periodista, ¿qué piensas tú que puede haber pasado? Vamos a recordar, Nazón Joaquín García le condenan a casi 17 años por estos delitos tan escabrosos. A Alondra Ocampos, simplemente cuatro años. A Zalea Rangel Menéndez, que es otra de las personas también que fueron responsables de estos abusos, está prófuga de la justicia. ¿Qué piensas tú que está ocurriendo en este caso de la Iglesia La Luz del Mundo? ¿Por qué se están poniendo esas condenas tan débiles para personas que de una manera alegada han llegado a la corte y han reconocido que violaron a personas a menores de edad? Claro, por un lado, en el caso de Alondra, pues fue su cooperación. En el caso de Nazón y de Susana Medina Oaxaca, que estaban en un momento dispuestos a irse a juicio, pues todo quedó ahí en la corte, quedó plasmado. En un momento, cuando faltaban unas semanas para que iniciara el juicio, uno de los fiscales de California le dice al juez que él había revisado la evidencia de este caso y que había encontrado cientos de mensajes de texto entre las Jane 2, sobre todo entre las menores, que no le habían entregado a la defensa de Nazón Joaquín. De alguna manera estaba reconociendo que habían cometido una falta, no habían compartido material Brady, como se le conoce en el argot del sistema judicial de Estados Unidos. Y pues eso les pudo haber tumbado el caso. Esto hizo que se pospusiera el juicio y finalmente pues que la fiscalía decidiera quitarle 16 de 19 cargos, 16 de 19 cargos. Solamente Nazón Joaquín fue condenado por tres cargos de los que él se declaró culpable, que son relacionados con los abusos de la Jane 2, 1, 2 y 3. Una de la Jane 2 dijo en su testimonio cuando condenaron a este pastor mexicano que la fiscalía le dijo a ella que tenía temor de que por esta falla que ellos habían cometido continuara el juicio, se dictara una sentencia, pero que en la apelación se les cayera completamente el caso y que Nazón Joaquín fuese pues un hombre libre. Entonces, estando pues en esta situación, según lo que entiendo, es que la fiscalía es que decide llegar a este acuerdo tan controvertido. Por supuesto, la fiscalía niega eso. Ellos dicen que hicieron un buen trabajo y que al final pues Nazón está en la cárcel y va a estar varios años ahí. Bueno, pues esperemos que así sea. Gracias por tu análisis. La verdad que dice bastante, ¿no? Y es bastante claro, ¿no? Lo que pudo haber pasado en este caso con la fiscalía teniendo en cuenta las penas de prisión tan bajas en un caso tan espantoso, con detalles tan escabrosos y además con pruebas gráficas, como sabemos que hay. Pues Isaías Alvarado, muchísimas gracias una vez más por haberte conectado con nosotros. Fuerte abrazo para ti. Gracias, igualmente.